Rubén García, director de Annunciation House, de «Recibe a los padres inmigrantes». Una organización caritativa de Texas dice que cerca de 30 padres inmigrantes separados de sus hijos después de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México han sido liberados bajo su cuidado, reporta AP, pero no saben dónde están sus hijos o cuándo podrían volver a verlos, a pesar de las garantías del gobierno de que la reunificación familiar estaría organizada. Los padres liberados llegaron el domingo a Annunciation House en El Paso. Se cree que este grupo es el primer grupo grande de inmigrantes indocumentados que sale de centros de detención desde que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el miércoles que conservó una política de «cero tolerancia» para ingresar ilegalmente al país pero terminó con la práctica de separar a padres e hijos inmigrantes. El director de Annunciation House, Rubén García, dice que los padres fueron traídos en autobús después de que las autoridades federales les retiraran cargos criminales. Los inmigrantes indocumentados liberados tienen pendientes sus audiencias para casos de asilo con las autoridades de inmigración. García también dijo que el grupo de madres y padres incluye a algunos de México, Guatemala y Honduras que llegaron a su grupo luego de que las autoridades federales retiraran los cargos criminales por ingreso ilegal. El director del refugio no dio a conocer los nombres o los datos personales para proteger la privacidad de los padres y las autoridades de seguridad interna dijeron que necesitaban más detalles para verificar sus casos. Según un comunicado de prensa citado por KVIA, estos padres enfrentaron cargos por entrada ilegal, pero el cambio de política del presidente Donald Trump el miércoles retiró esos cargos. Los abogados aclararon que la revocación de la política de la administración se aplica a los inmigrantes actualmente bajo custodia de CBP, no a los que están bajo la custodia de ICE por otras razones. Muchos de los padres están siendo liberados para que puedan comenzar el proceso de recuperación de la custodia de la oficina de reubicación de refugiados de sus hijos, dijo el portavoz del refugio a KVIA. Los inmigrantes comenzarán el proceso de trámites para que ICE libere a los niños y los transporte a refugios como Annunciation House. Recibir a los refugiados es parte de un proceso continuo para nosotros gracias a una asociación continua con «autoridades federales de inmigración», dijo Rubén García, de Annunciation House. García dijo que los padres liberados por las autoridades fueron separados de sus hijos. A los padres se les proporcionará un número 1 a 800 al que deberán llamar para obtener más información sobre el paradero de sus hijos. Eso es muy problemático porque tenemos personas que han intentado llamar a ese número y ha sido muy difícil, dijo García. Cuando estos padres lleguen aquí y llamemos a ese número, no podrán hablar con sus hijos ni obtener Información sobre cómo recuperar a sus hijos, García explica que los padres inmigrantes no solo deben demostrar que son los familiares de los niños, sino también demostrar que están en condiciones de cuidarlos para recuperar la custodia. La advertencia de Jeff Sessions contra quienes impidan trabajo de ICE 24 de junio de 2018 Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet 13 de junio de 2018 CBP libera a 30 padres separados de sus hijos y 25 de junio de 2018 25 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 Salió a correr por una playa de Canadá y terminó 24 de junio de 2018 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana 21 de junio de 2018 Trump teme invasión de inmigrantes y pide deportaciones sin proceso judicial 24 de junio de 2018 Los mejores cuatro parches para eliminar las arrugas del pecho mientras duermes 21 de junio de 2018 DHS da a conocer un plan para reunir a las 25 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre de 2018 22 de junio de 2018 Estados Unidos sube a 538 La cifra de niños inmigrantes reunidos con sus familiares 25 de junio de 2018 Tres trucos para secar tus uñas rápido antes de que se te dañe 21 de junio de 2018 Luego de polémica Fasionista En visita a menores inmigrantes Melania 22 de junio de 2018 Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía Usando estos cinco productos 24 de junio de 2018 La cero tolerancia Llegó a su límite Gobierno suspendió presentación 22 de junio de 2018 Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía De que la cero 하나막 Que un estudiante Que un estudiante Que un estudiante Semin� ポ provecho No Esperant Esperant Tu Agres Trat Lle